Mujeres que se animan, crean, se reinventan, sueñan. Hoy hablamos con una mujer que derribó sus miedos y vive en plenitud. Viviana, cuando uno te ve en la pantalla, siempre haces personajes de mujeres con mucha pasión. Y me parece que tiene bastante que ver con tu vida. Esta sangre, la eufórica, están mis genes. Por supuesto, también con los años uno va creciendo, va madurando y va aprendiendo a graduar la pasión con la razón y va cediendo un poco más a la calma. Entiendo el amor desde su absoluta libertad. Quiero decir, ya el amor no es poseer al otro, el otro no pasa a ser de tu pertenencia. Poder estar plantado en un lugar donde no perdés absolutamente nada. O sea, seguir siendo cada vez más individual en el mejor sentido de la palabra. Y entonces, bueno, a partir de ahí uno puede empezar a construir un poco la vida que quiere. Y justamente sacando, bajando un poco la expresión de la vemencia, es que desaparecen los miedos también. Sí, y que no es que no estén. En todo caso, me considero una mujer valiente. Sí. ¿No? Que supera esa instancia de miedo. Claro. Pero los miedos están. ¿Y te sentís en plenitud en qué momento de la vida, por ejemplo? A mí en este momento me da una enorme plenitud estar con mis hijas. Y la maternidad me da todo el abanico de emociones que puede existir. Quiero hacer un paréntesis porque también entiendo que no es el estado de plenitud de la mujer único. Una mujer puede ser plena aún eligiendo no ser madre. Hago lo que me gusta y yo creo que eso es fundamental para verse bien. Porque en definitiva uno refleja, ¿no? Es como que la belleza, lo que gusta del otro es lo que se refleja. Totalmente. Muchas gracias, me encantó encontrarte. Gracias, Viviana. Gracias. ¿Sabías que una de cada cuatro mujeres tiene incontinencia urinaria? Por eso es importante que sepas que hay productos específicos, cómodos y discretos, como las toallas y la ropa interior descartable de plenitud. Además, existen tratamientos muy efectivos. Consulta a un especialista.